Clarificar un poco a la gente, nacés en Carlos Paz, porque hubo un par de comentarios ahí, nacés en Carlos Paz, te reís, pero nacés en Carlos Paz, estás algunas horas y después tu madre te lleva a Conquines así. Sí, yo, o sea, nací ahí en Carlos Paz, pero después siempre viví en Conquines, en Carlos Paz no viví nunca, pero nací ahí en la clínica, ¿cómo se llama? Punizan. Punizan. Sí, la clínica Punizan, ahí en Carlos Paz y después viví siempre en Conquines. ¿Entonces nací en Villa Carlos Paz? ¿Cómo? ¿Yo nací en Villa Carlos Paz? Sí, nací en Carlos Paz, pero siempre viví ahí en Conquines. ¿Y hoy representaba a Conquines entonces? Represento a los dos. 50 y 50. Sí, aparte tengo, bueno, que juego en el club siempre, ahí Carlos Paz, tengo muchos amigos, así que siempre ando por ahí. Tranquilo, la última vez que hablamos, estamos con un poco de incertidumbre porque en plena pandemia estaba sin esquina y bueno, todo fue de repente, volviste a jugar la Champions, le fue realmente bien. No, la verdad que contento de volver, cuando hablamos ahí la última vez, pasó un tiempito y ya me vine para Italia. Contento de volver al entrenamiento, a la rutina que teníamos siempre y bueno, después ya nos preparamos para el torneo ese de la Youth League, que bueno, ganamos contra el Rennes y después contra el Real perdimos, pero dentro de todo dimos un buen papel y creo que las cosas le hicimos bien. Si tuvieras que hacer un análisis en competiciones internacionales, ¿cuál sería tu análisis? ¿Cómo? Si tuvieras que hacer un análisis de tu actuación en particular y virtual en las competiciones internacionales en la Champions, ¿cuál sería tu análisis? Yo creo que el primer partido lo jugué bastante bien, venía de una lesión. Venía con un par de dolores de seis meses sin jugar. Yo después estuve en Argentina y yo volví un poco más tarde porque no podía conseguir vuelo para volverme a entrenar. Y o sea, estaba con un poco, todo mi compañero ya había estado entrenando un mes atrás, yo volví con un poco, un poco después. No tuve la oportunidad de entrenar tanto tiempo y como que estaba un poco, un poco con miedo, te viste, no miedo, sino que sin entrenar hace seis meses es duro. Y después un partido y una competición tan importante como eso, estaba con un poco también de ansia. Y bueno, después cuando entré a la cancha salió todo y creo que mi actuación en el primer partido fue buena. Y en el segundo jugué bien, lástima que la expulsión, pero bastante bien. Yo creo que me sentí bien físicamente, como que si hubiera estado entrenando todo el tiempo, la verdad que contento. El partido con Reyesche es un resultado justo, ganan por la mínima diferencia uno a cero. ¿Es la asistencia que hacéis para el triunfo, Franquito? Sí, la verdad que fue un partido muy duro. Ellos juegan muy bien, un equipo muy duro. Movían muy bien la pelota. Nosotros creo que lo aguantamos todo el partido. Supimos defender muy bien. Y creo que el resultado es justo. O un empate también, porque ellos en primer tiempo lo miraron mucho. Pero supimos sufrir y después en el segundo tiempo arrancar todo. Los cambios hicieron la diferencia. Así que yo creo que el uno a cero me parece justo. El partido de cuartos ya es con Real Madrid el partido de cuartos. No, el segundo tres, donde en primer tiempo parejo tuvieron una chance y no pudieron conquistar. Y después vino la batalla del merengue. ¿Crees que pensás que fue un justo campeón de Madrid o pensás que fue la vedette, la revelación del torneo? No, la verdad que el Real Madrid era un muy buen equipo. Yo sinceramente el primer tiempo lo vi muy peleado. Para mí lo sufrimos más contra el Rennes el primer tiempo. El Real Madrid es un muy buen equipo. Todos juntos corren, juegan muy bien todos técnicamente. Pero un primer tiempo que para mí el empate estuvo bien. Y el segundo tiempo, yo cuando entré en el segundo, yo estaba muy convencido que lo íbamos a ganar. Porque yo lo sentía. Yo dije, apenas terminé el primer tiempo, entramos acá en el segundo y lo ganamos. Lo comemos. Porque a todo el equipo lo vi seguro y lo vi bien. Y bueno, después se dio la expulsión mía ahí a los diez minutos. Que eso nos perjudicó mucho. Son cosas, viste, que yo ahí hice esa falta. No sé si era para Roja, pero bueno. Son cosas que aprendes que me mejora hacerla en esta edad y no cuando son más grandes. Ahí en primera que después las cosas son peores. Pero bueno, se aprenden estas cosas. Y yo creo que sin la expulsión mía hubiera sido un partido muy peleado hasta el último minuto. Por lo que vos nos comentabas, Franco, la situación y los aspectos físicos. ¿Pero habernos pasado en el final? Yo creo que físicamente estábamos bien. Como te dije recién. Seguramente estábamos con 11 jugadores. Porque apenas me echaron a mí, como que todos nos vinimos abajo. Y fue un poco duro. Después de justo el penal, me hicieron un gol ahí lo más rápido. Y con uno menos estaba muy difícil. Ellos son un equipo que corre. Y ya con 11 he estado duro. Y con 10, el peor todavía. Yo creo que físicamente estábamos bien. Nos perjudicó la expulsión mía a Antáñez. Le veo un poquito más claro el pelo. ¿Puede ser Franco Vesoni o no? Sí, me entiendo clarito. ¿En Italia o no? No, no, no. Nada. Nada. Disfrutando la soltería. Sí, la soltería. Mira, mira, mira. Pero uno siempre tiene algo, ¿no? Sí. ¿Apas que en Italia no está bien o no? ¿Cómo? Solinda las tanas, dice Robert. Sí, así dicen. Franquito, y ahora, me decís la continuada, que vas de pretemporada, en estos días, a dónde se van. Informale a la gente de Carlos Paz y de Kuk, te está viendo en vivo. Sí, ahora, mañana nos vamos de pretemporada, nos vamos a Bolsano, en una parte de montaña, acá en Italia, que es un poquito más fresco, en Lima, porque acá ya no hace mucho calor. Y, bueno, vamos a ir a hacer pretemporada, prepararnos para, bueno, el campeonato que viene ahora, muy pronto. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? No sé bien, pero creo que ahora el 19 o 20 de septiembre, capaz que es el error, pero por lo que sentí, me parece que el 19 arranca. ¿Cómo está la situación epidemiológica en Italia, teniendo en cuenta que en muchos países de Europa existe un rebrote? No, acá también hace poco hubo un rebrote, un poco de rebrote, pero acá está dentro de todo, toda la cosa normal, pero hay que tener los cuidados, hay que cuidarse. Nosotros, el club nos dice, tratar de cuidarnos, de no andar ahí dando vueltas, tratar de usar el barrijo siempre, o sea, pero bastante bien. Al lado de Argentina, que ahora se puso muy fea la cosa, acá un poco bien, tomando las precauciones, está bien. Franco, ¿ahora qué empieza? ¿En torno a los canes, tu categoría? ¿En torno a Argentina, por ejemplo, cuarta, qué te da, o algo así, se viene con los mejores ponentes del cacho? Sí, acá arranca la primavera, que sería la reserva. y la primera también creo que arranca ahí en esos días 19 o 20 de septiembre y después los juveniles, ni idea ni idea cuando arranca ¿Mejoró el contrato o todavía no? ¿Cómo? ¿Mejoró el tema contrato, Digo? ¿En estos últimos meses con el Inter o todavía no? Sí Renové, renové con Inter ¿Hasta? 2023 2023 2023 ¿O sea va a venir a la otra cuatro años más? Tres años más Tres, tres Sí, sí Tienen confundir más Sí, sí, sí ¿Cómo? No, 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 no Si tienen confundir una competencia ¿La competencia y valió todavía no aún? Y la Youth League la jugamos de nuevo porque la primera está clasificada la Champions y si está clasificada la primera nosotros también la jugamos y después, bueno tenemos la Copa Italia después tenemos, bueno el torneo local y bueno, esas tres competiciones tenemos ¿Y la Youth League de la Sub-19 se juega a cada cuarto, Franco? Y se juega a todos los años pero depende de la primera si la primera hasta que el se recortó a ver si vuelve por ejemplo en breve ahí estamos ahora sí se recortó te había congelado No, que la primavera se juega la Youth League si la primera clasifica o si no si salís campeón de tu de tu campeonato o sea digamos el Inter sale campeón de acá de Italia clasifica aunque la primera no esté en la Champions clasifica por ejemplo contra el Rennes que jugamos no está en Champions la primera pero había salido campeón de Francia y por eso no está jugado contra nosotros Tranquilo el reserva ya es el plante superior es inminente es inminente si seguís teniendo el rendimiento que lo venís está haciendo de la mejor manera como en la triangulante o en tu posición no es fácil llegar al plante superior ¿no? Y esperemos lo que lo que cada chico desea estar en la primera y más en un club como Inter para mí sería un sueño ya entrenar estoy contento si se da la verdad que sería muy feliz pero yo voy a seguir entrenando dando el máximo de mí hasta que si llega el momento tratar de aprovecharlo y si no bueno tratar de seguir seguir entrenando y metiéndole hasta que llegue el momento ¿Has recibido algún tipo de propuesta de algún otro club de Europa o de Italia? por ahora no hablé mucho creo que había un par de clubes que estaban interesados pero todavía no sé bien todo pero así que eso no sé todavía qué club pero es una buena relación la que hubo que hubo con tu representante importante eso sí sí una buena relación bueno quiero que me conoce ya de muy chiquito la verdad que es muy buena relación conmigo con mi familia la verdad que sí Franco a ver para explicarlo un poco a la audiencia quien te hace contarle es tu representante pero la última decisión la tiene el jugador como dijo Franco acá en el piso si no me sé atrás sí la última la última palabra la decisión la tiene el jugador decide lo que siente mejor obvio que el representante te da los mejores consejos al igual que los que saben de tu familia pero la palabra y la decisión la tiene uno ¿cómo viviste la final de Copa UEFA? Europa League Sevilla Inter Sevilla Inter y la verdad que una lástima yo estaba muy confiado que le ganaba Inter venía muy bien la verdad que Sevilla lo vi el partido jugaron muy bien los dos equipos para mí estaba para cualquiera de los dos se cuidaron un poco Inter en la pelota parada que es muy fuerte Sevilla pero bueno una lástima yo quería que gane Inter y una lástima que haya perdido la final porque yo yo sentía que se la merecía por el año que tuvieron todos los primeros ¿tienen contacto ustedes con la primera del Inter podían compartir un entrenamiento pero es una situación obviamente normal ¿no? Sí durante el año entrenamos algunos chicos de la primavera de ahí de la reserva tienen la oportunidad de ir a entrenar ahí con la primera yo tuve la oportunidad de ir varias veces y sí tuvimos ahí relación con los jugadores entrenamos ahí normal con ellos más con los argentinos que con los canos puede ser una cercanía en eso también lo que tuviste Sí sí un poco con todo pero un poco más sí con los argentinos con los uruguayos ahí pero no un poco con todo la verdad que son muy buenos todos ¿Un genio y el autor ¿no? ¿Cómo juega? Sí el autor un fenómeno un fenómeno aparte es muy joven tiene mucho futuro por delante la verdad que lo veo con mucho propiedad muy crack ¿Te imaginas el centro de Franco de Soni y el calcio italiano temporada 2021-2022 centro al segundo palo para el tercero para Martín ¿o no? No Bueno ¿Por qué? Ojalá ojalá como te dije vamos estamos acá entrenando cuando se si se da aprovechar al máximo y y si no se ire metiendo hasta que se dé pero si sabes que con asistencia el autor me vuelvo loco ¿En qué otro club de Europa te gustaría jugar además del Inter? Y no Inter yo creo que Inter la verdad que amo mucho el club ya estoy hace tres años acá conozco a todos aparte la historia de los argentinos como tratan a los argentinos y los argentinos como tienen como la historia que tuvieron el Inter que es muy linda lo hincha a los argentinos lo quieren muchísimo la verdad que Inter el club que me gustaría estar si llegan Messi ¿qué se hace en la cabeza? si llegan Messi ¿qué se hace en la cabeza con el Sonny por ejemplo? no no sé no tengo idea no sé bueno llego a entrenar con Messi me hubo loco sería lindo ¿no? lo tuviste cerca lo tuviste cerca y nos contaste el segundo la nota ¿no? sí lo fui a ver cuando jugamos contra el Barcelona nosotros que la primera también fue fuimos ahí al Camp Nou y pudimos verlo ahí de cerca ahí en vivo una locura una locura de Camp Nou también ¿en Champions tiene los mismos rivales que la primera Franco? sí la misma fase de grupo que le toca la primera nos toca a nosotros ¿y si tendrías que colar algún distante por el jugador se da cuenta quizás esta pregunta te le hice el otro día el protagonista cuando está dentro del jugador y cuando termina se da cuenta el jugador de fútbol de qué cosas bien y mal hizo si tuviste que pulir algún detalle del lado físico y del técnico ¿qué tendría que hacer Franco Bessoni para dar el salto y llegar a la primera división? y yo creo que se trabaja todo para mí el salto a la primera división es muy clave creo que la personalidad la personalidad es muy clave para que por ejemplo vas a entrenar con primera y no tener miedo de agarrar la pelota y ser vos agarrarla jugar hacer el mismo que solo en tu categoría demostrarlo con los grandes yo creo que eso te hace te puede llegar a ser la clave o que te dé la oportunidad de estar ahí en el plantel de primera tener la personalidad y jugar como jugar en tu categoría sacando lo técnico y lo físico llega en su momento y si me llegan a llamar o algo de la selección la verdad que sería una de las cosas más lindas que alguna Robert para ir cerrando ya bueno un sueño que te quede con Inter sacando por el fútbol en la primera división con Inter y bueno ganar o sea ahora este año poder ganar algún algún torneo sea Liga o campeonato o capital y algo ganar algo y después debutar creo que el sueño es debutar debutar con Inter sería lo más lindo y lo que siempre soña y espere así que creo que sería la vuelta ¿se hace esperar para las fiestas por ejemplo Franco ¿esónimo a ser por acá? Sí esperemos esperemos que sí vamos a ver un poco cuántos días nos darán libre ahí para la fiesta veremos cómo está la cosa también si todo mejor un poco y me dan unos días libre capaz que que se me dé para ir ahí para Cajín unos días quizás la vecina de la localidad de Carlos Pano estaba viendo María Elsa ¿le podías dedicar a las palabras porque era luz de tu ojo de tu padre ¿no? Sí mi vieja ahí me banca siempre la verdad que ella ya sabe todo siempre voy a estar agradecido a ella siempre cuando algo pasa mal o algo estoy un poquito mal un poco bajoneado la llamo y siempre trata de tirarme tirarme el ánimo de decir que va a estar todo bien la verdad que ahora la extraño un poco quiero que esté acá pero esperemos que pase pronto todo esto para poder tenerla acá y bueno si me está viendo decirle que la amo mucho y que la extraño mucho La amistad también se extraña ¿no? Martín Sueldo Roberto Sápez y si con Rivero y si con Rivero y demás Sí, sí lo extraño a los chicos la última vez que fui con todo lo que pasó no pude ir a visitarlo a nadie pero la verdad que se lo extraño también a Tommy Marti y Brunito con Tommy la verdad que tengo muy buena relación y siempre hacemos llamada y hablamos hablamos un buen rato la verdad que también lo extraño mucho Animal Mil gracias por el contacto por la comunicación como siempre con la visa deportiva y bueno invitamos por aquel convivio que va a buscar nosotros que te venía al piso o 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 que te venía allá Dale si voy para allá en diciembre y y está todo está todo bien me llevo ahí para para Carlos Juan Hermano abrazo grande no sé si tenés saludos que sean los éxitos ¿Cómo? abrazo grande y no sé si tenés algún saludo más Frankito no saludo a mi familia a mi mamá ahí bueno le mando un saludo al Tomy al Mar a los chicos también a mi amigo el Coquín y nada a mi familia también abrazo grande Frankito que sean los éxitos hermano estamos en contacto por privada dale muchas gracias un abrazo a ustedes también bien gran entrevista con el señor pero